Hola de nuevo, en este vídeo voy a exponer un breve resumen sobre el interés del menor en la adopción. El régimen jurídico de la adopción se halla en los artículos 175 a 180 del Código Civil y ha sido modificado por la Ley Orgánica 1 barra 96 de protección jurídica del menor. Por la Ley 13 barra 2015, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, la Ley 54 barra 2007 de adopción internacional y más recientemente la Ley 26 barra 15 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. En cuanto al procedimiento, el expediente de adopción ha dejado de contenerse en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 y ahora es la Ley 15 barra 15 de la jurisdicción voluntaria la que lo regula. En España, la adopción se constituye por resolución judicial que debe atender en todo caso al interés del adoptando y la idoneidad del adoptante o adoptantes. Un breve resumen de los requisitos generales de la adopción es el siguiente. El menor ha de hallarse en situación de desamparo aunque también es posible la entrega voluntaria del menor en adopción. El adoptante ha de ser una sola persona salvo que se trate de dos personas casadas o unidas por análoga relación de afectividad al matrimonio. El adoptante o adoptantes han de tener al menos 25 años. No pueden ser adoptantes los que según las reglas del Código Civil tampoco puedan ser tutores. La diferencia de edad entre adoptante y adoptando ha de estar entre los 16 y 45 años. El adoptando ha de ser al menos menor no emancipado salvo que haya habido una situación de acogimiento o convivencia estable con los adoptantes durante un año al menos. No es posible adoptar a un descendiente ni a un pariente de segundo grado de la línea colateral por consanguinidad o afinidad. Tampoco puede el tutor adoptar a su pupilo hasta la aprobación definitiva de la cuenta general justificada de la tutela. Es posible la adopción entre cónyuges interpretándose en su contrario el artículo 47 primero del Código Civil. El expediente de adopción sólo podrá iniciarse mediante propuesta de la entidad pública y previamente está de haber declarado idóneos para el ejercicio de la patria potestad al adoptante o adoptantes. Si bien el Código Civil contempla como excepciones los casos en que se quiere adoptar no a cualquier menor sino uno muy concreto como el descendiente del cónyuge o un pariente. Como novedad la ley 26 barra 15 introduce la guarda con fines de adopción una posibilidad que permite que el menor conviva con sus futuros adoptantes en tanto se resuelve el procedimiento. Antes de dictarse resolución judicial han de darse el consentimiento del adoptante o adoptantes y del adoptando si tiene al menos 12 años. Todos estos consentimientos son necesarios pero no vinculantes para el juez. No obstante deberá motivar su negativa a la adopción con base en el interés del menor. En cualquier caso y de modo negativo parece que si el consentimiento de alguno de ellos no se da el juez no puede acordar la adopción. Por otro lado el asentimiento a la adopción es una especie de autorización y es requisito para su constitución. Deben asentir a la adopción el cónyuge o persona unida al adoptante por análoga relación de afectividad a la conyugal excepto en los supuestos de adopción conjunta y los progenitores del adoptando no emancipado salvo que estén privados de la patria potesta o incluso se encausa legal para tal privación. No obstante existen casos en que no es necesario tal asentimiento. Por último se requiere la audiencia en el procedimiento de los progenitores no privados de la patria potesta cuando no es necesario su asentimiento del tutor y en su caso de la familia acogedora y del guardador y como no del adoptando que cuente con menos de 12 años de acuerdo con su edad y madurez. La tramitación del expediente de adopción se contiene ahora en los artículos 33 a 42 de la Ley 15-2015 de Jurisdicción Voluntaria. Se trata de un procedimiento de tramitación preferente y necesaria intervención del Ministerio Fiscal. De especial importancia para el tema que nos ocupa es el artículo 39 que establece la posibilidad del juez de acordar la práctica de todas las diligencias que considere necesarias para garantizar el interés del menor con la adopción. Los efectos de la adopción son la extinción de los vínculos jurídicos entre el adoptando y su familia de origen a salvo dos supuestos como el caso en que el menor sea hijo del cónyuge o pareja y la creación de una relación jurídica de filiación equiparada a la filiación por naturaleza. Sin embargo, la Ley 26-15 introduce la figura de la adopción abierta si bien con precauciones es posible que el menor pueda mantener un régimen de comunicación y visitas con algún miembro de su familia de origen con base en el interés del menor. Es preceptivo el consentimiento del adoptando mayor de 12 años y la audiencia del menor de 12 años de acuerdo a su edad y madurez. La sentencia del Supremo de 18 de junio de 2015 fija mediante la interpretación conjunta de la normativa española e internacional sobre protección de menores que el reconocimiento del derecho a la comunicación del progenitor con el hijo se considere como un derecho básico del niño, salvo que su observancia sea contraria a su interés. También en interés del menor el juez podrá acordar la modificación o supresión de estas visitas. Así lo recoge el artículo 178.4.2 del Código Civil y la sentencia del Supremo de 4 de noviembre de 2013. De hecho, el menor está legitimado para solicitar tal circunstancia. En todo caso, si es mayor de 12 años y si tuviera suficiente madurez de no serlo. Además, el adoptando tiene derecho a conocer sus orígenes, en particular la identidad de sus progenitores e historia clínica familiar. Finalmente, la adopción es irrevocable. No obstante, es posible acordar su extinción si alguno de los progenitores del menor no ha intervenido en el proceso sin causa que le sea imputable, hasta dos años después de la constitución de la adopción y si dicha extinción no daña el interés del menor. Debe tenerse en cuenta que la adopción de un menor en situación de desamparo siempre va a ser la última ratio. De ahí la figura del acogimiento familiar. Siempre que sea posible, se procurará la reinserción del menor en su propia familia, en virtud del interés del menor. Y sólo cuando la situación de desamparo sea irreversible y así se constate, la adopción pasa a ser el medio que mejor sirve a este interés. La sentencia del Supremo de 21 de febrero de 2011 determina que las medidas a adoptar sobre protección del menor en los casos de situaciones de riesgo para éste, en especial si se debe tomar la medida de separarlo de su familia, anda a atender siempre al interés superior del niño. En caso de discordancia, debe anteponerse la obediencia al interés del menor. Es muy importante dejar claro que la configuración de la adopción en España gira actualmente en torno a la protección de los intereses del adoptando, mientras que lo que se busca en el adoptante es su idoneidad para garantizar el entorno más idóneo para el desarrollo e intereses del menor. Hasta aquí el vídeo, espero les haya resultado interesantes los contenidos de este módulo. Hasta la próxima.